En esta oportunidad hablaré acerca del tratamiento que se debe de seguir luego de una cirugía de sutura meniscal. Para dar inicio hablaré acerca de qué es una sutura meniscal. Esta consiste en una fijación estable de la zona periférica del menisco a la cápsula articular. Para una sutura meniscal el paciente debe de permanecer tres semanas sin apoyar lo que es su pierna y el movimiento de flexión debe estar limitado a no más de 90 grados. Si hay presencia de dolor y de inflamación se pueden utilizar lo que son compresas frías que se colocan en la zona que se encuentra afectada en este caso pues sería lo que es nuestra rodilla. Se debe de colocar lo que es la pierna en una elevación para poder mejorar lo que es la circulación sanguínea y de esa manera poder también favorecer lo que es el drenaje limpático y favorecer a la disminución de la inflamación. En este caso si se encuentra sentada lo que es la persona se puede colocar lo que es un banquito que mantenga lo que es la pierna en una elevación o al momento de dormir también puede colocar lo que son almohadas que mantenga lo que es su pierna un poco elevada para que haya un mejor drenaje linfático y así disminuir la inflamación. También se puede ayudar con lo que son muletas para poder evitar el apoyo total con la pierna afectada. Con los ejercicios para poder fortalecer la musculatura y evitar o disminuir lo que son las atrofias hay personas que responden de manera rápida y otros que se demoran un poco más. Lo más importante durante las primeras fases de la recuperación es aumentar lo que es la extensión de rodilla y recuperar lo que es la fuerza del cuádriceps. Uno de los ejercicios que se puede realizar para poder aumentar lo que es la extensión de rodilla, este ejercicio es de manera pasiva. la persona puede acostarse en su cama y colocar lo que son toallas por debajo de lo que es su rodillo y de esa manera podrá extender lo que es su rodilla. También puede practicar lo que es una contracción isométrica del cuádriceps durante unos seis segundos. Esto le ayudará para poder fortalecer y también aumentar lo que es la capacidad de extensión. Otra técnica o otro ejercicio que se puede utilizar de manera pasiva es colocarse a la orilla de la cama o a la orilla de una silla y dejar caer lo que es nuestra pierna y ayudarnos con nuestra pierna sana a completar lo que es el arco de movimiento de extensión. y sería de esta manera, llevando a completar lo que es el arco de movimiento de extensión. Para la flexión, de igual manera colocarnos a la orilla de la cama y con nuestra pierna sana ayudarnos a completar lo que es el arco de flexión de nuestra rodilla. Sería de esta manera. Se puede repetir lo que son diez veces cada serie. Podrían realizarse tres series al día de diez repeticiones. Otro de los ejercicios que de igual manera se puede realizar lo que es el arco de movimiento de extensión de lo que es la rodilla. Se puede trabajar de esta manera la extensión de la rodilla. Este ejercicio se puede trabajar tres series de diez repeticiones. Para la flexión de rodillas sería de esta manera. De igual manera, tres series de diez repeticiones. Y por último, se puede trabajar lo que es una extensión de lo que es nuestra pierna. Este enfocado en fortalecer lo que es nuestro pálice. De igual manera, son tres series de diez repeticiones. Al inicio se puede trabajar lo que es sin peso, pero a medida se va trabajando, podemos ir colocando lo que son pesas de velcro que pueden rondar entre 2.5 kilogramos o a 4 kilogramos. Estos son ejercicios que pueden favorecer para ayudar a lo que es la amplitud del movimiento.